Cuarteteando, cuarteteando Donde hacemos preguntas un poquito incómodas, divertidas con los artistas Ahí mientras nos relajamos un poquito, nos tomamos un vinito y hacemos algunos juegos Bueno, hoy tenemos a Lucas Ninzi, ¿eh? Sí, va a estar Lucas Ninzi porque es el mes del compositor, todo mayo Así que van a estar viendo, encuarteteando algunas notas que tienen que ver con los autores de nuestra música popular cordobesa Además, estuvimos también con Chingolo Bueno, todo eso lo tenés acá y muchísimo más en Cuarteteando en el 12 Me decía Marcos, ¿viste? Las ideas, digamos así Me dice, hace un tema, ¿qué culpa tengo yo? Hago un cuarteto, un cuarteto de un tema que decía, ¿qué culpa tengo yo de andar tan bien? ¿Cómo es que me mandan? ¡No, boludo! ¿Qué hiciste? Me dice Marcos ¿Qué culpa tengo? ¡No! Dice, pero que no puedo dejar de chupar, que no puedo... Ah, bueno, me había dicho Ah, iba para otro lado Soy cortetero y al baile vego con mi familia Yo soy cortetero y Jiménez hasta la muerte Somos corteteras y al baile vego con la amiga Brindo una vez más por el encuentro, levanto mi copa de nuevo y alzo la bandera de la amistad Porque el amor es... Tómalo como quieras en este mes, especial compositores Y hoy, mirá, me toca invitarlo a él Que es algo extraño para mí hacer este tipo de notas Pero hoy tenemos a uno de los compositores, de los grandes compositores del cuarteto El señor Lucas Ninzi con nosotros ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás? Pará, ya de por sí, ¿cómo nos saludamos? No, nos tenemos que saludar con un abrazo Con un abrazo mejor Un abrazo mucho ¿De dónde voy? Se va, voy bailando Los hermanos, mis hermanos Se va la noche Ay, ello, ello, eso se va a hablar A ver, y ponemos ahí en el medio Ya todos sabemos, que chapano, ustedes dos No es como cuando éramos chicos Estamos medio nerviosos desde la mañana, así, por la nota ¿Por qué no, papi? ¿Por qué el taco? ¿Por qué tenés miedo a que pregunte igual? No, esta mañana me pregunté, me decía Che, ¿qué me van a preguntar? ¿Pero quién no lo he dicho? ¿Hasta dónde puedo llegar? No, no, acá tenés que ir a la jate, papi Perfecto Ella, ella, ella no hace ni bosta, cayó a entrevistas De hecho, ahora más que nunca Porque yo digo, ¿qué le voy a preguntar si ya lo sé todo? O sea, nosotros estamos todos liados No lo sabe todo Bueno, vamos a ver qué sale No, porque hay cosas que no saben los padres, ¿o no? Por supuesto Porque tiene que ir con la intimidación de cada uno La intimidación de cada uno ¿Él sabe todo, tú y yo? No Sí, más o menos, sí Bueno, pero vos no Nos hagamos, nos hagamos Bueno, es así No nos quememos Nos hagamos lo que no sabemos ¿Cuánto se quita la música, por ejemplo? 30 años Mirá, no lo tenía ese dato ¿En serio? Para 30 años 30 años Yo te quiero preguntarle la edad, pero ¿cuántos años tenés? Tengo 46, 47 años tengo O sea Acabo de cumplir O sea, en los 16 años fue la primera vez que hiciste música O ya de antes yo pido huevo con la música o no A los 15 años mi papá me regaló un pianito, un teclado Y a los 16 más o menos empecé a tocar con la banda de folclore Con mis compañeros en el colegio Y ahí yo nunca paré Y vos sos muy autodidacta Sí, claro Nunca tomé una clase de piano Creo que tomé dos o tres clases de piano Y siempre fallaba Tenía un profe que fallaba siempre Que se llamaba Néstor Que era amigo de mi tía Néstor, Néstor, te mandó un beso Mirá lo que hiciste, Néstor Que demuraba No sé, creo que tocaba en una banda a la noche Entonces de la mañana no podía ir a dar mi clase O así, o algo así O me chamullaba ¿Te chamullaba? ¿Y te cobran igual? Capaz que me ve ahora por la red Y me dice, no, no hay nada que ver Mentira, nene No, mentira, nene No, me quemé Capaz que le decía a la mujer Que si iba a darte clase Claro, y no iba Y en ese momento no había fotos Celular Claro, claro Entonces bueno, lo quemaba Bueno, vamos a invitarle a tomar una a su cuadra No, sí, sí Yo le pregunto a ella Toma poco alcohol Pero me dijo que iba a hacer la sedación por esta vez ¿No tomás alcohol? Tomo muy poco Muy poco En un momento de mi vida tomaba más Ahora tomo muy poco Está como compensando por los primeros años de su vida Pero normalmente se descarga Pasar los 40 ya como que empieza a pegar un poco más Es verdad Es verdad Por vaso de vino necesita 3 días de recuperación Después de ver si me tomé 3 vasos Pero vos no tenés 40 años No, ni cerca yo Sí tengo 3 vaso de vino ¿Dónde me quedó? Acá está Acá me quedó el hielo Bueno, este es el toreo Tómalo como bojera Yo a mí me gusta con c*** No se puede decir la marca Con... ¡Ay, nunca! ¡Toma! ¡Torje! Sí, ya te dije esta Que anoche no se puede decir A mí me gusta con cola Con cola, muy bien ¿Con hielo? Con hielo Ahí está Le pongo hielo Hielo no es marca, ¿no? No 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 ¿Qué tiene que decir? Maíz inflado Ay, me compré un paquete Me compré medio kilo de maíz inflado Para hacer un ar Suena como palomitas de maíz ¿Viste? Suena como los dibujitos Claro, no es inflado, no es tutuca O la pizera, la pizera también ¿En serio? No sé Creo que... No, virome ¡Ah, virome! ¡Virome, virome! ¡Virome, virome, virome! Yo estoy diciendo cualquiera Pero si pasa No lo pasaba No decís con guesido No lo decís No pasa Pasa, pasa ¿Estás bien de hielo? ¿No queremos? Estamos bien de hielo Oye, en las casas ¿Quién es el o la más aplicada? No hay No hay ¿Se lo está preguntando a él? Es un quilombo En mi casa no hay No hay nadie aplicado Porque, o sea, a ver Hay gente que es aplicada para ciertas cosas Pero no para el hogar Pero no para otras Y así Y viceversa Y viceversa Sí, son dos Y un quilombo la casa ¿Vos sabés que nos hicimos un grupo de Whatsapp Que se llama Nuestra Casa ¿Viste? Donde coordinas ese tipo de cosas Que están ustedes dos Y no habla nadie Pero están ustedes dos Pero por aquí un grupo En realidad lo que estás haciendo vos Entrevistarnos a nosotros Es como una terapia de pareja Sí Vamos a hablar de eso ahora Porque saca la basura ¿Hay alguien responsable o es el que le haga esto? A mí me toca de parte de sacar la basura Pero me olvidé esta semana Ay, de tenés creo que también me ha venido Siempre complejo Y yo La basura Yo sé que yo Una vez Una señora que me alquilaba A mí es grande Que ha tenido más marido que vida No saber cómo era Pero se divorciaba en mi vida Con la vida que a mí tenía Y yo sé que ella me dijo Sacar la basura Es un viaje de vida Vos lo sacas una vez Nunca más vas a dejar de hacerlo Sí Es porque es como que Ey, pero la tenía que sacar vos Y va Siempre la sacas vos Y él siempre sacas vos La basura Ninguno la saca Le toca a él Caminando la yata Me imagino en la casa No, no sabe En un momento hay vida Hay vida Hay vida nueva De otro planeta Hay distintos ecosistemas Hay diferentes ecosistemas en la casa Claro Bueno, no importa Vamos a quedar como unos sucios No, no No, no Por eso no invitan a nadie en la casa Es por eso Es una exagracia Cuando viene gente En 10 minutos Le van a echarnos todo Todo bajo la alfombra Todo bajo la alfombra Y no pasa nada Claro Muy bien Bueno, ¿cómo nos abrimos? Yo así, mira Ah, no, no rase con los dientes Ah, bueno No, no, no Te vas a dejar con los dientes Miren cómo le cuidas Miren cómo le cuidas Ahí va Está, muy bien Pero la clave para mí Es que tendríamos que tener algo Para pinchar acá Para que salte así Y el chorro Y no porque así Mira, te cuento La idea es Que si vos le clavas un puntito ahí Aunque sea un poquito Para que sale el aire Entonces vos Cuando la caja la haces así No se vuelca para acá No se babea No se babea la caja No quiero cagarte la vida Luquita Pero tu hermano El Juanito Ya nos explicó lo mismo Y él vino antes Le metí el pinchazo ahí atrás Para que no tenga aire Viste Si no hace Claro Sí, él habrá venido antes que yo A este programa Pero al mundo Viene varios años antes que yo Capacá Juanito Lo perdonó de él Claro Es de familia De los ninis Y esto así Esto en realidad viene Mira Si querés te cuento Sí, por favor Viene ya de nuestros ancestros No, me rompió el aro No, me rompió el pelo Pero bueno Mira, también lo perdiste vos No Bueno, un poco se babeó Yo lo tomo mitad y mitad Me gusta Así Bueno Se babeó un poquito Se babeó un poco Sí No sirvió un poco Lo que pasa es que me parece Que era un poco fino El larito El larito Tendré que ver agallado Otro más grueso Ahí está Vamos a hacerlo así Para que no se babe Mira, ahí va No creo decir nada De ganar Pero ese sirvió primero Ah, mira No, yo se hervió el vaso Que tenía más cerca No creo decir nada Pero ese sirvió primero No, estamos analizando Estamos analizando Ah Nosotros de acuerdo A cómo cada uno se arma Y se prepara el vino Es como un análisis Un perfil psicológico De la persona Yo a la D.A.I. le sirvo Un poquito más de vino Porque estimo Que lo voy a tomar casi puro No, nunca No, nunca O sea, es como lo irá Vamos, lo que Eso no te hay que decir No, te falta Amor, eso no te hay que decir Amor Amor Pero no me dijiste nada Amor Esta es tira pie toreado Este es tira Acá yo sí le he periodizado Y te respeto Claro, tira pie toreada Esta es una tira pie toreada Acá tipo de historia Entendé Acá tipo de historia Cuando te dicen Quita Qué artista Ves como parecido Ahí va Ahí va Y ahí termina Me encuentras En cada huevo En cada huevo Ahí va Perdón que lo haga primero Con el vaso que tengo más cerca Después si quieren Lo repartimos Hacemos vaso va En vez de chancho va Tendríamos que jugar eso El chancho va Pero el vaso va Vaso va ¿Ustedes con quién lo toman? Pasan que lo hemos dado Con vos padre Vamos Perfecto Con cola No 10 veces le dijimos No puede decirle marca No puede decirle marca Menos mal que conoce Cómo funcionan las cosas Ahí está Un poquito Oye Me voy a ayudar mucho Ella con su trabajo ¿Con qué? Con su trabajo De periodista Sí Yo soy como Viste El ghost producer Soy como el productor Fantasma Ah Me gusta eso O sea no es que yo Le ayudo tanto O sea Ella hace casi Yo por ahí le tiro Alguna idea Por lo general Yo tengo como Una personalidad En la cual Vos me pedís ideas Sobre cualquier cosa Y a mí A mí Se me pongo Y a pensar Y se me ocurren Se me empiezan Decurir boludeces Entonces eso como que suma A la hora de una tormenta De idea Un chabón Una lluvia Claro Un chabón Que te incentiva O que tira disparadores A veces se embala de más Claro Que tu propio jefe Te empieza a cagar a pedo Y se parara Y en tu pedida Ayuda Y laburo No el trabajo Claro Te apasiono Te apasiono Claro Sí, soy muy apasionada Y ella en algunas canciones Así que te dice Lupita Escribite esto ¿O no? Sí, sí Yo le pregunto cosas De palabras O de cosas O le pregunto si le gusta Mucho es Mucho es ¿Te gustaba vos lo que ayer? No No Pero lo tengo que hacer Pero lo tengo que hacer Pero lo tengo que hacer Como que sí No, siempre hacemos algo Que es testear las canciones Entonces cuando ya más o menos Está armada la maqueta Viene a casa Le pone Y empezamos a bailarla A ver si es bailable la canción Y la testeamos No, cuando nosotros grabamos Yo siempre peor en un toro A ver si es cuarteteable Porque generalmente hace el tema Y lo hace tipo alada Con la guitarra Así nada más Pero después ya cuando lo cuartetea Hay que probarla La canción Para ver si funciona Mira cuando grabamos El primer disco Nosotros había un pibe Un productor que nos ayudaba Un acordeonista El Ture Vega Que le mando un saludo Que cuando estábamos grabando Él dijo A ver, a ver Para ponerlo más fuerte Y dijo Y bailó un poco Y dijo No, se deja bailar Está bien Se deja bailar Y me quedó eso a mí Y me quedó eso Como que el cuartete Es una música bailable Principalmente O sea Una de las características principales Que tiene Que tiene que ser bailable Claro, clave Se tiene que poder bailar Así que lo prueban ahí Lo testeamos Prueban motores Invítenme un día Probé eso Y hago a los chicos Dejo en el pez Armammos el baile Armammos el baile Y ponemos unas luces Nosotros todos Oye El baile del testeo Se tiene que ir Mirá que buena idea El baile del testeo Ahora que hay baile de todo El recuerdo Todo este maillito Primero debes bailar Claro Y la gente hace Empieza a sonar Y la gente hace Y ya uno Eh, eh Ya funcionó Viste que en las películas Hay películas Esas películas yankees Que pasan Que están Uno que primero Empieza uno aplaudiendo Y después Empiezan todos Eh, 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 eh Entonces igual no Entonces ese tema entra Este, no Porque ya empieza Callate Eh, muerto Es decir Listo, sacado este tema Y usted no va Y usted le cambiamos sismo Estaban todos bailando Y cuando toque ese tema Hicieron todo Claro Ese no va Borrado 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 Bueno, porque para que Vamos a brindar Yo sabía que está Me puse en la lista Yo sabía que hay que mirarse Los ojos Sí, porque si no Sino que siete años De mal ¿Por qué brinda más local? Mal ojo Eh, por la música Y por el amor Y por el amor Y por el amor Mira, chiquito Pejo, toma Por el amor Se lo va a invitar un día Sí, lo va a invitar un día El pejo Muy bien Está rico La fuerte, padre Está bien, me parece Sobre todo el mío Está muy bien Lo puso ahí 80-20 Pero te conoce Pero yo pensé Que lo iba a tomar puro, de hecho Sí, pero es muy temprano Bueno, pero esto es Cerrate las ventanas Esto no tiene como una cosa horaria Si después la gente la mira en YouTube A cualquier hora Es verdad La hora Y la edad La decide uno La hora la inventó el hombre Y la edad ¿Quién fue el otario? No, ¿quién? ¿Para qué? ¿Para qué? Explícame para qué Es mejor toro Un pritiado, pa Nah, toromelo Toro y pomelo, pues ¿Y un callado? Toro con soda Para mí Toro y gaseosa de naranja Infantino Toro se toma como más te guste Y más con esta promo Llevado es toro Y la gaseosa va de regalo A toro Torialo como quiera Ya vi que le dices gordo Como antes me decías Me dolió más de lo que imaginaba Esa palabra era mía No pensé que me doliera Algo que no me dolía Me di cuenta que te extrañó Que no lo sabía Perdón Perdona si te estoy amando mucho Perdona si te estoy queriendo tanto Después de verte tan contenta Se me está rompiendo algo Perdona si te estoy celando mucho Pero es que te estoy extrañando mucho Pero es que te estoy extrañando tanto Si aunque sonríes en las fotos Tienes el corazón roto Me duele ver que te conformas Me duele ver que te conformas Con un gordo que me imita Nadie sabe lo que tiene entre las manos Hasta que alguien se lo quita Yo soy el original Creo que el amor de tu vida Ahí no vas a poder hacerte Una fotocopia mía Yo no sé si es a propósito Si es cosa del destino Que estés con alguien igualito a mí Pero no conmigo Perdona si te estoy amando mucho Perdona si te estoy queriendo tanto Después de verte tan contenta Se me está rompiendo algo Perdona si te estoy celando mucho Pero es que te estoy extrañando tanto Que sonríes en las fotos Tienes el corazón roto Me duele ver que te conformas Con un gordo que me imita Nadie sabe lo que tiene entre las manos Hasta que alguien se lo quita Muchísimas gracias ¡Eso grito! Muchísimas gracias gente ¡Fuerte aplauso! Gracias hermano Muchas gracias Es mejor toro Un pridiado pa Nah toromelo Toro y pomelo pues Y un callado Toro con soda Para mí Toro y gaseosa de naranja Infantino Toro se toma como más te guste Y más con esta promo Llevado un toro Y la gaseosa va de regalo A toro Torialo como quieras Y así arrancamos este segundo bloque Con el original versus cover de esta semana Con Los Herrera y Valentino Merlo Haciendo gordo esta canción de Camilo Y ahora que les parece Si nos vamos a conocer un poco Que es lo nuevo Lo próximo Lo que se va a empezar a bailar A partir de ahora Bueno Los estrenos de la semana Tema nuevo de Ulises Tema nuevo de Que Locura También tenés a Dani Guardia Bueno Todo eso lo tenés acá Reunidísimo En la selección especial De Cuartete Quisiera contarte Por eso te escribo Que mi corazón Anda malherido La tristeza y yo Ya somos amigos La melancolía Desde que te has ido Desde que no estás Se vino a vivir conmigo Y rezo Y rezo porque a tu puerta No llame el olvido Y llega la noche Y el sueño se ha ido Y vuelve el silencio Me visita el frío Y grito a socorro Y socorro te pido Porque necesito Que en breve vuelvas conmigo Porque me duele Porque me duele cuando miro Y no te veo Porque si tú no estás El mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia Y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás Me siento Completamente incompleto Es que yo quisiera saber Con quién tú estás ahora Solo quisiera tener Un rastito a solas Para acercar a todas las confusiones Y poder sanar todos mis dolores Vos te fuiste y borraste mis colores Miro al cielo y te dedico mis canciones Ya tuve mis errores Y fue mala mía Pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte Y la gente sabía Y no sé por qué Y no sé por qué Miro tu foto Y empiezo a extrañarte Dime qué quieres Yo puedo sanarte Mira tus ojos So atraparte Y no sé por qué Miro tu foto Y empiezo a extrañarte Dime qué quieres Yo puedo sanarte Mira tus ojos Se me hizo atraparte Y no sé por qué No te atrevas a decir Te quiero No te atrevas a decir Que fue Todo un sueño De una sola mirada Te basta Para matarme Y enviarme al infierno ¿Quién Abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol? Si que lo apague El dolor Que me dejó Aquella obsesión De tu corazón De tu corazón Con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchor ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo Solo Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño No me respiro No me respiro A olvidar Aunque pasan los años ¿Quién será de ti? ¿Quién será de ti? ¿Cuándo te andarás? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? De mi soledad ¿Cómo quisieras saber? Si es que aún no es recordar Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? Que ha cambiado en ti Y en tu corazón ¿Cómo ha seguido tu vida Después de mi amor? Desde que no estás aquí ya me puedo encontrar De todo sentido y en la libertad Sin ti me imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya me puedo encontrar De todo sentido y en la libertad Ya no queda nada por decir Simplemente no estoy bien así Regresa, te pido amor, regresa Que el tiempo cure lo que tenga que curar Empieza el día y veo que no estás Descanso en la triste soledad Regresa, te pido amor, regresa Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces Si es que te pasa como a mí Que ya no puedo Estar un día más sin ti Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Si te pido una prueba de amor Ten cuidado que está de moda Tan solo busca el exterior Mejor andate de joda Cuidado con la desesperación No cuides andando con dambo Mantén firme tu posición Mejor dejarla esperando Que espere Si te quiere que espere Déjalo me desesperen Que si se marcha tenía otra intención Que espere Si te quiere que espere Déjalo me desesperen Que si se marcha tenía otra intención Si te pido una prueba de amor Si te pido una prueba de amor Ten cuidado que está de moda Tan solo busca el exterior Mejor andate de joda Cuidado con la desesperación Los juicios andando con dambo Mantén firme tu posición Mejor dejarla esperando Que espere Si te quiere que espere Déjalo me desesperen Que si se marcha tenía otra intención Contigo es diferente Se siente como amor de adolescente Contigo es diferente Contigo es diferente Nadie entiende lo que hay entre tú y yo Nos llaman incoherentes Porque envidian la historia de nosotros dos Todos nos miran Dicen que estamos locos Acostumbrados a vernos tan poco Una vida entera a tu lado Se me hace corto Contigo es diferente Se siente como amor de adolescente Es como cuando esperaba el recreo para verte Estoy deseando que tus besos me despierten Contigo es diferente Se siente como amor de adolescente Haga lo que haga Nunca sales de mi mente Estamos en la luna y la NASA no está en corriente Cuarteteando Cuarteteando Soy cuartetera y trabajo en Cuarteteando Vení que vamos a ir haciendo notas Yo soy un negro, 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 cuartetero Vivo de joda y hago lo que quiero Soy cuartetero La coca no es para los chicos La coca es para el fagón de más Soy cuartetera y siempre le dedico a una canción a él Yo soy cuartetero Y camino mirando el piso Porque está lleno de vino Es un campo minado de vino Chau Yo soy cuartetero Yo soy cuartetero Y yo soy me pasa para Dios Yo voy para el mar y le haga frío o calor Soy cuartetera y bailo Pero le vas a hacer la cabeza Soy cuartetera y al baile vengo con mi familia Yo soy cuartetero y Jiménez es nuestra muerte Somos cuarteteras y al baile venimos con la amiga Soy cuartetero y soy hincha del matador de la T, papá, en el corazón Soy cuartetera y me gusta escuchar la mona mucho también Soy cuartetero y hago todos los kilómetros que sea Vaya a ver Jiménez Vamos al cuarteto y vamos a Barrio Parque Siempre presente Soy cuartetera Yo soy cuartetera, aguante el ferne, el cultural de Arroyito Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien Acá estamos con la gente de Malagueño, siempre el presente Para el borracho que me está viendo, el gordo Gastón Para el topo Somos cuartetero y vinimos de la tierra de Julián Álvarez Calchín Yo soy cuartetero de corazón, llevo la mona en la piel, la tengo en la piel, en la espalda Y acá vamos a estar hasta la muerte, hasta donde pinte, ¿verdad o qué? ¿Verdad? Cuartetero hasta la muerte hermano, de corazón a corazón Vámonos, vámonos, vámonos la mona, que lo aguantamos a lo hora que sea Yo soy cuartetero y estamos en la cuna del amor, si no miren, nació el amor No los quemes, no los quemes Aman, aman, aman Somos cuartetero y llevántale a Jessy, don Cotivo Gracias a mi vieja por hacerme Jiménez y cuartetera Gracias, ma, te cago amando Bueno, óyeme, vos sos como la cabeza del grupo y hemos traído a tus hermanos Que son un desastre, un menos desastre y vos sos el más perfecto Eso le decimos a todos, cuando vienen los tres le decimos al menos No, dime, pero vos sos el que, ¿cómo se llama? El que escribe, el que idea, trabajan siempre en equipo Pero vos tenés como una cabeza loca, así que lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer hoy día Te vamos a hacer lo ahora Las cosas así, vos tenés que crear algo, te animás, así, improvisado Sí Como si, ¡Aaah! El Lucas está escribiendo canciones todo el tiempo, a la mañana a veces hay que estar No, 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 pero para no levantemos tanto la expectativa porque después una bota lo que hago Nadie dice que son buenas, o sea, voy a escribir cosas Pero a veces me quiere llamar a que vaya a la cocina y empiece a... Y hace como cosas muy extrañas O sea, no quería decir que son canciones publicables Hay un sentido del ridículo, claro, hay un sentido del ridículo que se pierde cuando entramos puertas adentro de la casa No, 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 no No, no, no Papá eléctrico, oh, papá eléctrico No, porque nombran parte del cuerpo, que a mí también me copan de ella No, 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 no Es medio hot, es medio... Ah, pa Visita lugares de todo tipo Epa, epa, me gusta, me gusta, me gusta Es como, viste, como... Soy el capitán de tu parte más prohibido Claro, exactamente Soy capitán de tu parte de adelante El habitante de tu parte de adelante De adelante Y así por no ser así No ser así, así, perdón Y volvamos así Pero es un poco menos poético cuando lo dices Sí, me imagino, me imagino El habitante de tu parte de adelante es muy poético Bueno, oye, esto viene así A ver, pero... Vos podés empezar Sí, sí, lubricate Vos podés empezar Como vos que era Y yo te voy sacando objetos Objetos, entiéndase como objetos X Y vos tenés que ir metiéndolo Por ejemplo Si vos te... Puedes decir Ayer... ¿Pero voy cantando o voy...? No, voy gelatando O si querés cantándolo mejor No sé, como vos que era Yo no te quiero espanel, te quiero cuidar ¡Ah! Como vos que era... Porque soy el novio de mi amiga Oye, me... Me queda abierto, Pablo Sí, sí, vos no te preocupes Para el novio Digo... Esta botella Yo siempre siento Cuando está la botella Que uno puede permanecer adentro Y yo te muestro esto Como... Sentiendose como un maní Dentro, ¿entendés? Porque yo te muestro un maní ¿Entendés? Yo voy diciendo cosas Sí, pero tienes que ver No va a ser una bota, ¿no? Tienes que ver, hombre Bueno, dejame ver Porque esto es como que Estamos en tiempo real así Y tengo un solo intento Y vos me estás proponiendo Vos no te preocupes Para que... Ah, no son estos objetos Son otros Hay más objetos Sí, se llama Canción improvisada de los objetos Así se llama Es muy descriptivo Un título Un título que no se le haya buscado mucho No, aparte vos lees el título Y ya más o menos sabes de qué se trata la cosa ¿Sabes por dónde se va? Metafórico, metafórico Vamos, listo, preparado Luquita Nisi Y dice así ¿Pero qué? Tengo que empezar con cualquier frase Le tiramos un primer objeto Así como quise Tengo que empezar con cualquier cosa Hablando del encuentro De que estamos acá El encuentro Puedes ver si querés buscar una melodía Que tú tenés Brindo una vez más por el encuentro Levanto mi copa de nuevo Y alzo la bandera de la amistad Acá Y aparte de caracoles, ¿no? Lo pienso, lo pienso, lo pienso y lo pienso Y digo Qué lindo que es tener amigos Qué es poder compartir Qué es poder encontrarse Si cuando uno camina El amigo también es como un zapato Como ese soporte Ese que aliviana los pasos Que ayuda Que te enfría como el hielo Cuando estás caliente Así mal, 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 mal Y va cerrando con Y que también a veces Nada como un delfín En tus sentimientos Porque él sabe Te conoce de siempre ¿Entendés? Siempre ¡Muy bien! ¡Qué maestro! ¡Muy bien! Yo sabía que lo iba a poder hacer ¡Muy bien! ¡Muy bien, padre! Miré que al pan es de genial ¡Muy madre en la cabeza! No sé, pero ¿no titubeaba, eh? No, no, y nomás Le metí y le encajaba Yo sabía que este Te iba a traer recuerdos Porque si te gustan Este tipo de animales No, no, porque pasa Que le vamos a Hagamos un paréntesis Para, para, para Un paréntesis Yo sé por dónde Espacio protecto No, porque vos lo ves Mira, permiso, permiso ¿No? Vos lo ves así A veces no sé Que te va a gustar Dice, porque yo Es como un poco fábrico Es más A mí la producción me dijo Trae el delfín Que yo sé Yo sé Lo que le va a generar Bueno, dije yo Bueno, dije yo Esto no es la sexo, wey No soy la doctora Y yo Bueno, le traigo Yo quiero explicarle a todos Que la frase Yo sé que te traje esto Porque yo sé Que te va a gustar Con la mirada Que me lo dijo Aparte que no sé si está registrada No, porque lo llevaba un viaje Ay, guiño Va, colación de una anécdota No, que pará Para qué Va, colación de una anécdota En la República Dominicana Donde fuimos a ver ballenas Y no las vimos Pero vimos un delfín Así, nada más Y el Luca le hizo el viaje Haber visto Y lo que es flayado Con los delfines Que había visto durante nada Y la canción De los delfines que viste Tení que hacerlo Claro, los delfines efímeros ¡Eh! Delfímeros ¡El delfímero! El delfímero, claro Tanto te hiciste esperar Pero al fin te vi Tres zambullidas bastaron ¡Ah! Papá, se me dejan de viaje Que todavía no estoy pagando Mal, mal Bueno, sabes Fuimos en un bote Los dos Y mucha, mucha adrenalina Y muy poco delfín Muy poca ballena Bueno, nos recagaron Tuvimos una hora y media Dando vuelta Y nos vimos una ballena No se puede esto en la vida No se puede Oye, la naturaleza es así Si aparece, aparece Si aparece, yo te lo tengo que cobrar igual Es como la vida madre Es un riesgo Es un riesgo Así fue Oye, hablando de riesgo ¿Vos crees que el cuarteto Debería tomar más riesgos? Yo... Es que sale que te pusiste de hecho Si, yo pienso que si Que el cuarteto Es un lienzo Donde nosotros podemos pintar Lo que nosotros queremos Porque es la música De nuestra tierra Yo creo que es nuestro folklore Lo tenemos que entender de una manera De una vez por todas De una vez por todas En la cual no tenemos que... Que... No quiero robarle palabras a mi hermano No, no, pero digo que... Que tenemos que ser nosotros mismos Lo importante es eso Hacer la música como nos sale Como lo sentimos Y yo creo que no puede fallar El cuarteto es un instrumento muy bueno Para hacer eso Hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Hay que bailarlo Hay que testearlo bailando Testearlo bailando Hay que cuando vos Un tema de cuarteto Para ver si te gusta Lo subiste y lo bailas Si vos haces un tema Que habla del alma Vos capaz que lo bailas así Más... Más pegadito Si, mirando el cielo Pegado así Capaz si un tema de amor Que capaz que ya hay Me puedo hacer más algo Y... Si... ¿Qué crees que le falta Al cuarteto Para dar un paso más? Para internacionalizarse Para que sea como... Unión Hace falta que los artistas Se unan Se unan de una manera orgánica Se junten Haya Bohemia Como la vi en el folklore En los 60 Se junten los autores Los compositores Se junten los artistas Los cantantes Todas las personas Que tienen que ver con este mundo Los periodistas Toda la gente Que tiene que ver con el cuarteto Los artistas Se tienen que juntar Si, si, si De verdad que si Que vos tenés un montón Que ver con el cuarteto también Eh... Wittiti Watata Wittiti Watata Cómo me gusta No, aparte, aparte Está bueno eso Porque es como que no... Te tiene Te tiene Te tiene Lo tenés Iván Lo tenés a Giancarlo ahí en tu vida íntima Si, por supuesto Wittiti Watata Todos los días me viene a la mente No vamos a decir por qué No vamos a decir por qué Que vayan a yo de la bicha Libranme del río Eh... No papi Pero sé que yo lo que digo Que es bueno esto Porque de verdad Nos tenemos que unir Porque es nuestro Y más de cada uno De cada estilo O como cante O quien sea O que sea Pero es que unir, ¿no? Para hacernos muy fuertes Porque tenemos que ser orgullosos De lo que nosotros hacemos Porque el cuarteto Puede hablar De lo que sea Pero siempre une Porque siempre hace bailas ¿Viste? Y eso no lo logra cualquier género ¿Viste? No, yo creo que Yo creo que el cuarteto Es un género popular Es un género para juntarse A disfrutarlo Con tus colegas Con tu gente En una fiesta Eh... Escucharlo Cuando estás triste O escucharlo En cualquier momento Yo creo que es un género De música Que le falta Le falta explotar A nivel creativo A nivel artístico Le falta Tiene mucho más para dar Muchísimo más para dar O sea, de ninguna manera Yo estoy diciendo Que nosotros O que yo lo que hago Lo que nosotros hagamos Esté elevándolo No, no... Pero... Pero sí Me gusta la idea De pensar que estoy siendo Desobediente Del mandato Que nos imprime El tiempo pasado Sobre el cuarteto Gracias por decir Como que... Me gusta... Me gusta ser desobediente Me gusta que cuando me digan Que este sonido Tiene que ir ahí Y esta forma Tiene que ser así Me gusta pensar de que... De que no De que tal vez no De que puede ser por otro lado Sí, que puede ir Puede ser de otra forma Y que tal vez esa forma Se transforme en un lenguaje propio mío ¿Entendés? Un auténtico... De mi forma de verlo Y que no pasa nada Si no le gusta a todo el mundo Que eso también Obvio No podemos gustarle a todos Obvio Nadie le puede gustar a todos Hay que relajarse Sí, se congruete con uno Como decimos Sí, ahora tenés la posibilidad De estar en... Con el celular a la mano Y cambiar a la artista que te gusta Y escuchar todo el día La artista que te gusta O sea que... Por ahí sentarse y criticar A la artista que no te gusta Es perder el tiempo El tiempo que podrías estar Disfrutando de la vida Escuchando la música Haciendo cosas lindas Claro No sé... Brindo por eso Por favor Trae tu whisky Ya está Ya está Hey Cortás Y nos quedamos con esto Ya Hermoso... Gracias Viste que no era tan grave Que tenés miedo de Daniel No, la verdad que no Si somos buenas No, la verdad que sí Son un pan de Dios Si ¿Quieres venir otra vez? Espero que en casa digas lo mismo No, me quedo, me quedo Me quedo Entonces quedas listo Nos quedamos Cortamos a Jalil Me quedo una pregunta Creo que le quiere... No, cuando testeen un tema Me invitan Testeamos un tema Los invitamos Si, por supuesto Yo voy con el pejo Los nueve chicos Si, si, por supuesto Mi suegra también dice Dice que también va Pero tenés que vayan comidos No, eso te iba a decir Si podemos hacer una peta Y será guay para... Porque la adrenalina a mí me da hambre Sí, sí, sí Donde entran dos Entran tres Donde entran tres Entran quince No hay problema No hay problema Los hermanos tuyos Ya estamos Ya estamos Imagínate El quilombo No se puede armar Está hermosa Lucas, cérrate con un tema Así, cántate algo Llámate el despertador Esta noche es de los dos Que nos suenen las alarmas Clausuremos la ventana ¡Ahhh! No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Ahí con los chicos que estamos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 Ahí analizando un poco la escena cuartetera, las canciones nuevas Jugando, porque es un espacio así como más distendido Bueno, todo eso lo tenés resumido ahora como para que vayas entrando ahí en onda De qué es lo que se trata así de este stream Que es uno de los streams más cordobeses que tenemos Y bien cuartetero por supuesto Bueno, y nos vamos al final, ya está, ya estamos llegando Con eso nos despedimos Y como siempre les digo, de acá las seguimos en las redes sociales Los invito a que ingresen al canal de YouTube de Cuarteteando Que se suscriban para no perderse absolutamente de ninguna novedad Y bueno, que ingresen a cuarteteando.com Porque ahí tenés todas las noticias de la semana Y no solo nos despedimos Nos vemos el próximo domingo al mediodía Por acá, por la pantalla del 12 con Cuarteteando Yo les voy a decir una cosa Y con esta frase me despido Un día, un día, fuimos un viernes al Sargento Sin saber que ese era el último Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un puñal en el pecho dolía menos Un día, fuimos un viernes al Sargento Sin saber que ese fue el último Estamos hablando más de cuatro años atrás Hay que ir chicos Hay que ir al baile ¿Te gusta el baile? Anda al baile, no perda la oportunidad ¿Vos sabés qué? ¿A qué culpa tengo yo? Lo analizamos acá en Aceto Acaba León Ahora analizamos la letra Nos morimos de risa ¿Qué onda ese? ¿Cómo lo...? ¿Te acordás? ¿Cómo fue escribirlo? Sí, vos sabés Ese tema fue un error primero Porque yo hago un tema Marco me dice Hace un tema ¿Qué culpa tengo yo? Porque yo en esa época Cuando elaboramos Cuando le hacía el tema a Lulice Me decía Marco ¿Viste? Las ideas, digamos así Sí, te tiraba como una puta Sí, me dice Hace un tema ¿Qué culpa tengo yo? Yo voy Hago un cuarteto Un cuarteto Un tema que decía ¿Qué culpa tengo yo De andar tan bien? Había puesto yo ¿Viste? Claro, yo termino el tema ¿Qué sé yo? Que yo la luché Porque vengo de abajo No sé qué mierda Decía el tema, ¿viste? ¿Qué culpa tengo yo De andar bien? ¿Viste? Las cosas así había hecho ¿Viste? Como es que me mandan No, boludo ¿Qué hiciste? Me dice Marco ¿Qué culpa tengo yo? No, dice Pero ¿Qué culpa tengo yo De que De que De que no puedo dejar de chupar? De que no puedo Ah, bueno Ah, yo para otro lado Claro, a ver todo como Como tres, cuatro Cuatro días Con otro tema Yo chocho Digo, este es un gola Al final Yo escucho una sola vez Así que ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, vamos Ya vengo Me voy un asado Como tomo algo Y vuelvo, ¿viste? Claro Pero te juro Decime yo En esa época Jugábamos el fútbol Todos los lunes O sea, yo tenía El tema armado así Habría que escribirlo Habría que escribirlo Te juro Mi señora Me acuerdo En esa época Estaba sentada Estaba estudiando Que estudiaba En enfermerías En esa época No sé, bueno Yo me hacía El boludo Estaba así Tenía los Parlatitos míos Y me faltaban letras Según yo Me faltaban letras Estaba Ajá Lo mismo que haces vos Me hacía Yo como que me la bajo Así Porque digo Uy, ahora Cómo me ha recibido Si todo lo que voy a poner Es todo lo Lo malo que yo hago Que yo hago En casa O sea, que me Si canse Llámame Porque por ahí Apago el teléfono Para que no me rompan la bola Y que caigo tarde Y que los fernes Y que la guitarra Y que la truqueada Eso era verdad Todo Y la parte de que tus amigos Te pechaban para salir Eso no No, eso no Bueno, arranco yo entonces Campeonato de stickers Cuarteteros En Asito Caballero Honor Pónchemelo ahí Ahí está Ahí está Ahí se vio Voy a ir por un clásico Como para que También para No quedar afuera tan rápido Sí Ahí se mandó Ah, bueno Está Fui un clásico Queremos que uno Porque lo tenía A ver cuál tira Gastón La mona con Vecta no Bien Está bien Bien La mona tira está bien Yo voy a entrar Literalmente A la competencia A ver Miren mi entrada Esa ¿Quién es? El Ferolmero El Ferolmero Haciendo una pirueta Y entrando a la competencia En un momento pensé Lo tienen nomás En un momento pensé Que era Elegante Hay algo ahí Vamos con este A ver No sabe Ese ya salió ¿En serio? Sí, sí salió ¿En serio que salió? Sí salió No, chico Me quiero morir Me quiero morir Estoy hecho Salió 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 Te hay un montón más No quiero de ese No, ni nada Salió No, chico Te hay un montón Va a ganar Un hijo de su madre Me da bronca Contalo de la pera Contamelo de vuelta Por favor Porque dice que el público Se renueva Una vez más salíamos De Madrid Hacia Córdoba También descansando Encima era el fin Del viaje Ya de la gira Entonces estaba atrás Y yo siento Pera Pero era como Y yo, viste Digo, no Pérez no está diciendo A mí no me está llamando Pera Y le digo a Rubén ¿Me equivoco O está pidiendo Pera? O sea Pera Pera Ubiquemos O sea Traslado ¿De qué ciudad? ¿Qué ciudad? De Málaga a Madrid Málaga a Madrid No había así Supermercados A la vera del camino Bueno Espero que en esta estación De servicio Vaya Dije yo Paramos Y podés creer Que había pera Porque era Pera Quiero pera Digo Me está jodiendo No podía creer O sea ¿En qué momento? Yo no pregunté nada ¿Viste? Porque me daba también cosas O sea Después Lo único que dije Estaba rica la pera ¿Qué hubiera pasado Si no había pera? ¿No?